El atlas secreto sacado directamente del infierno que la elite no quiere que sepas. La información contenida puede cambiar al mundo. Hola a la comunidad de relatos para la noche, confieso que ha sido muy difícil para mi escribir esta experiencia real, ya que finalmente revelo al mundo el oscuro secreto de mi familia. Hace unos años, nunca habría considerado hacer pública la retorcida colección que heredé, una colección que la elite resguarda y que mantuve minuciosamente. Asimismo la amplifiqué durante toda mi vida. Y hacerlo en un foro de internet como el tuyo quizás es una solución. Desprecio la red mundial de la elite y los libros electrónicos, esos documentos digitales sin alma que poco a poco están estrangulando la vida de este negocio. He dedicado mi existencia a los títulos antiguos, viviendo del olor de las encuadernaciones en cuero y de las salidas a oscuras librerías, así como ferias de todos los rincones del mundo. Este llamado ha dominado mi vida tan completamente que me he aislado del mundo exterior. No tengo amigos fuera de mis contactos profesionales, nunca me casé ni tuve hijos, y todos los miembros de mi familia ya han fallecido. Soy el último de mi línea y por eso no tengo a nadie a quien dejarle mi rara colección después de mi muerte. Ningún museo o biblioteca del planeta desearía hacerse cargo de mi catálogo anterior, y yo no estoy dispuesto a poner a la venta la colección de mi familia. Oh, sé que hay quienes pagarían cualquier cosa por adquirir ciertos libros de mi catálogo, pero estos nefastos personajes nunca pondrán sus garras en mis volúmenes. Honestamente, he llegado a detestar mi papel de toda la vida como custodio de esta colección diabólica y por eso tengo la intención de quemar varios de mis libros, una vez preciados, antes de tomar mi último aliento. Francamente, muchos de estos textos nunca deberían haber caído en manos mortales y por eso es mejor que sean devueltos al fuego de donde vinieron. Pero ya estoy divagando. No es mi intención contar la historia de mi vida, que en cualquier caso sería de poco interés para cualquiera de los aquí presentes. Sin embargo, siento que es necesario revelar algo de la oscura historia de mi familia para proporcionar contexto a las historias venideras. Nuestra colección más inusual la inició mi bisabuelo a finales del siglo XIX. Sé poco sobre mi antepasado aparte de que era el desagradable hijo menor de un duque inglés. Conocido por sus costumbres salvajes y hedonistas, se decía que mi antepasado tuvo una aventura con una joven sirvienta que posteriormente quedó embarazada. Su padre hizo arreglos discretos y obligó a la niña a visitar a un abortista clandestino. Sin embargo, ella no sobrevivió al procedimiento y mi bisabuelo fue despedido en desgracia, recibiendo una cómoda asignación de su padre con la condición de que nunca volviera a cruzar las puertas de la familia. En los años siguientes, la vida de mi antepasado dio un giro aún más oscuro cuando se entregó a una borrachera autodestructiva de alcoholismo, mujeriego y en última instancia, una adicción al opio que sería su muerte. Fue en algún momento durante su espiral descendente que mi bisabuelo desarrolló otra obsesión peligrosa y enfermiza, la de lo oculto. No sé qué libro adquirió primero ni dónde lo encontró, pero la historia es que mi antepasado buscaba hacer un trato de tipo fáustico con el diablo, intercambiando su alma a cambio de placeres terrenales. Dudo que haya tenido éxito en su imprudente empresa, pero así empezó. Su colección infernal creció en los años previos a su muerte a medida que adquiría obras raras y a menudo, prohibidas sobre rituales ocultos y sucesos paranormales originados en todos los rincones del mundo. Entre su búsqueda de libros y sus atracones de opio, mi bisabuelo dejó embarazada a otra niña y se convirtió en padre de un hijo. Entiendo que jugó poco o ningún papel en la educación de mi abuelo, pero sí escribió un testamento. Pero lo único que le quedaba al desgraciado para alegar tras su prematura muerte era su maldita colección de libros. Y así continuó la tradición, aunque, francamente, es más bien una maldición con la que nuestra familia ha tenido que vivir durante más de un siglo. Quizás se pregunte cómo se ha transmitido esta horrible costumbre a lo largo de cuatro generaciones. Bueno, esa es una pregunta difícil de responder. Solo tenía 12 años cuando mi padre me llevó a parte y me contó el secreto que su padre le había transmitido. Casi me reí cuando escuché a mi padre hablar de libros escritos por demonios, historias de sacrificios humanos y diarios de campo de criptozoologos. Al principio no creí ni una palabra. Pero entonces mi padre me llevó a la bóveda del sótano donde se guardaba la colección en constante crecimiento. Recuerdo caminar por los pasillos y levantar con cuidado los libros antiguos encuadernados en cuero bajo la estricta supervisión de mi padre y pasar las páginas con delicadeza, leyendo las palabras y absorbiendo la energía oscura que hay en ellas. Así empezó todo para mí. No sé cómo explicarlo, pero esos libros y sus páginas de alguna manera se apoderan de ti, aferrándose a una oscuridad profunda en tu interior. Esas palabras tienen un poder terrible, y si no tienes cuidado, te comerán entero. La colección consta ahora de varios cientos de obras de diversas descripciones. Están escritos en numerosos idiomas diferentes, y provienen de innumerables culturas y civilizaciones. Algunos tienen siglos de antigüedad y han sido escritos minuciosamente con tinta y pluma, mientras que otros son libros de bolsillo modernos producidos en masa. El catálogo ha crecido sustancialmente a lo largo de cuatro generaciones y yo mismo he añadido decenas de títulos durante las últimas décadas. Al igual que los libros que dé de mis antepasados, estas obras varían en antigüedad y contenido. Pero todas tienen algo en común. Cada libro de mi catálogo macabro cuenta una historia de un mundo que va más allá de la comprensión humana convencional. Y cada uno ofrece un vistazo al oscuro abismo que existe en los bordes de nuestra frágil civilización. Entonces, si sirve de algo, esa es la sórdida historia de mi familia, que brinda una breve explicación de cómo llegó a estar en mi posesión este catálogo infernal. Entonces, si te has quedado con lo mío hasta ahora, supongo que esperas conocer el contenido de lo que mi familia ha llegado a llamarla Biblioteca del Infierno. Bueno, debo decirte que hay algunas obras dentro de mi colección que nunca transcribiré, ya que su contenido es simplemente demasiado malvado o demasiado peligroso. Por mucho que me duela, esas publicaciones terminarán en la hoguera. Sin embargo, tengo la intención de compartir extractos de varias de mis obras favoritas para poder preservar al menos parte del dudoso legado de mi familia. Para empezar, déjame presentarte el Atlas secreto del diablo. Ahora, antes de comenzar con mis extractos, brindaré algo de contexto sobre este libro. El Atlas es una publicación relativamente reciente, que se originó en algún momento de los primeros años del siglo XXI. Está escrito en inglés y surgió por primera vez en América del Norte, aunque no hay un editor nombrado y el nombre del autor es claramente un alias. Probablemente todavía existen menos de una docena de copias y tuve la suerte de descubrir una en los estantes traseros de una librería de segunda mano de Nueva Orleans durante el verano de 2010. La copia que tengo es de tapa dura y tiene casi 500 páginas. El Atlas contiene mapas, pero este no es su principal atractivo. Lo que me interesa son los lugares secretos que revela al lector. Lugares olvidados con historias oscuras que han sido borradas de los libros de historia. El autor anónimo de esta historia secreta ha investigado y encontrado minuciosamente estas historias. Extraordinarias y a menudo aterradoras y les ha dado vida a través de relatos de primera mano. Así que ahora compartiré con ustedes cuatro historias que he seleccionado de la obra maestra de geografía secreta. De Diabolus, una trágica historia de la hija de una mujer noble, el último habitante conocido de una legendaria isla fantasma. Un relato de un legionario extranjero estacionado en una remota fortaleza del desierto asaltado. Por una bestia infernal, un campo de prisioneros totalitario donde un oscuro ritual despertó un antiguo mal. Finalmente, un pueblo expuesto a una terrible energía que le permite desplazarse en el espacio y el tiempo. Capítulo 1. La isla de los demonios, también conocida como sataniago o satanaces. Ubicación, el Atlántico Norte, en algún lugar frente a la costa de Terranova, aunque en realidad esta isla no aparece en ningún mapa moderno, y por lo tanto, no se cree que esté literalmente ubicada en nuestro plano de existencia. Categoría, isla fantasma, tierra legendaria o perdida, reino demoníaco o sobrenatural. Fuente primaria, el diario perdido de Emily de la Roque. Introducción, Diábolo. La historia de la legendaria isla de los demonios no es un secreto, ya que en varios textos históricos aparecen relatos de esta llamada isla fantasma. La isla comenzó a aparecer en los mapas durante el siglo XVI y fue objeto de considerable especulación y temor entre los primeros marineros que viajaban a las costas de América del Norte. Se decía que la isla estaba habitada por demonios y bestias salvajes, criaturas peligrosas que atormentarían o atacarían a cualquier barco que pasara por la costa de la isla, y devorarían a cualquiera lo suficientemente tonto como para poner un pie en su costa. Los primeros relatos describen la isla árida como cubierta por miles de pájaros chillones y poblada por criaturas marinas tan grandes como bueyes, con dientes en la boca como un elefante y osos tan grandes como una vaca y blancos como un cisne. Es muy probable que estas vívidas descripciones procedan de avistamientos de la fauna local, concretamente bandadas de alcatraces, morsas y osos polares. Sin embargo, otras historias son más difíciles de explicar. Los relatos de marineros franceses y portugueses hablaban de gemidos bajos, gruñidos guturales y voces antinaturales que gritaban cada vez que se acercaban a las costas malditas de la temida isla, por lo que persistieron los rumores de una tierra gobernada por demonios que todos los mortales. Dios deberían evitar temiendo a los hombres. Pero la isla de los demonios ganó notoriedad debido a una ahora famosa historia de amor, tragedia y traición. Maguerite de la Roque fue una noble francesa que zarpó a bordo de una pequeña flota de barcos con destino a Canadá a principios de la década de 1540. Mientras estaba a bordo, Maguerite entabló una relación apasionada pero ilícita con un joven oficial. Desafortunadamente, sus relaciones fueron descubiertas por el comandante de la flota, que resultó ser el cruel y fundamentalista tío de Maguerite, Sieur de Robert Ball. Enojado por el amor prohibido de su sobrina, Robert Ball abandonó a la pareja en la temida isla de los demonios, dejándolos con escasos suministros y algunas armas, mosquetes y pólvora, pero por lo demás abandonó a los desafortunados amantes a su suerte. Lo que siguió fue una batalla por la supervivencia contra todo pronóstico, ya que Maguerite y su amante oficial se enfrentaron no solo a los elementos brutales sino también a las peligrosas bestias salvajes y, por supuesto, a los temidos demonios de la leyenda. Los osos polares eran vulnerables a los disparos y al acero, pero los demonios no podían ser asesinados por ninguna arma hecha por el hombre. Cuando las entidades oscuras emergieron, la pareja se retiró a la pequeña cabaña de piedra que habían construido en el centro de la isla, donde mantenían un fuego constante para mantener a raya a sus atacantes sobrenaturales. Esto es bien sabido, pero lo que pocos saben es que la cita de Maguerite y su amante dio como resultado una niña. Una niña que nació en la isla maldita y fue criada por sus padres exiliados. La niña se llamaba Emily y lamentablemente tuvo una vida muy difícil. Es cierto que tenía dos padres que la amaban, pero estaban abandonados en la isla maldita sin esperanza de rescate y por eso no podían darle a su amada, hija la vida que merecía. Su existencia fue de miedo constante y una lucha interminable por la supervivencia. Hace algunos años adquirí un manuscrito que, según se dice, es el diario personal de Emily de Larroque. Lamentablemente no puedo revelar la identidad de la persona que me entregó este manuscrito, ya que la persona que encontró el diario perdido hace mucho tiempo me juró guardar el secreto. Tengo entendido que fue encontrado dentro de una botella arrastrada a la costa este de Terranova, cerca de la ubicación reivindicada de la isla. No puedo decir más sobre sus orígenes, aparte de confirmar que un especialista acechó el pergamino con carbono y confirmó que el manuscrito tiene aproximadamente entre 4 y 500 años. Dicho esto, todos los relatos sugieren que las leyes terrestres del tiempo y el espacio no se aplican en la isla. El único hecho que sabemos es que la pobre Emily está atrapada en este lugar infernal, y lamentablemente, su diario sólo confirma el tormento constante que enfrenta la niña. El diario de Emily de Larroque. El primer día. Me desperté al amanecer, sintiendo el frío glacial mientras salía de debajo de mi manta de piel y colocaba mis pies descalzos en el suelo. De tierra. Suspiré desesperada antes de ponerme presentable y vestirme. Caminé hasta la sala del frente y saludé a mi madre y a mi padre, quienes estaban sentados junto al fuego que se apagaba, con los mosquetes todavía en la mano mientras terminaban su guardia nocturna. Mis padres lucen exhaustos, sus caras pálidas y sus ojos hundidos. Ambos sonrieron cuando me vieron pero puedo decir que sólo intentan tranquilizarme. Lamentablemente, sé la terrible verdad, cada día mamá y papá se debilitan y temo que no podrán continuar la lucha por mucho más tiempo. Pero, como siempre, enterré mi miedo a medida que avanzaba el día. Mis padres descansaron mientras yo salía de nuestro hogar y santuario en busca de leña y comida. Bajé por las rocas áridas que rodeaban nuestra cabaña de piedra, observando las cicatrices de la batalla de anoche. Hacía un frío terrible, pero cumplí con mis deberes con relativa seguridad. Los enormes osos blancos que habitan algunas partes de nuestra isla ya no se acercan a nuestra casa, ni siquiera durante el día. Por más feroces que sean las bestias, todavía temen pisar el territorio del demonio. Derribé un alcatraz para el desayuno y recogí suficiente madera flotante para mantener encendido el fuego, durante otra noche. Por derecho debería haber regresado a nuestra cabaña, pero tenía una tarea más que completar, una que debía mantener en secreto. Dirigiéndose a la playa rocosa en el lado este de la isla, recuperé la botella de vidrio verde de su escondite. Mi mano temblaba mientras insertaba con cuidado el pergamino enrollado en su interior, la carta que con tanto cuidado escribí la noche anterior, poniendo mi corazón y alma en cada palabra y frase. Pensé en mi amigo por correspondencia mientras insertaba el corcho para asegurar mi sentida carta dentro de la botella hermética. Su respuesta a mi primera carta ha traído nuevas esperanzas a mi triste existencia en esta tierra salvaje, permitiéndome vislumbrar un mundo que espero visitar algún día. Después de todos estos años de soledad, finalmente hice contacto y encontré un amigo al otro lado del océano. Pero debo mantener nuestra correspondencia en secreto. Mis padres nunca lo aprobarían y luego está el asunto de los demonios que gobiernan esta tierra. Es peligroso desafiarlos, pero debo correr el riesgo. Ya no puedo vivir así. Respiré hondo antes de levantar el brazo y lanzar la botella con todas mis fuerzas, observando cómo golpeaba el agua, balanceándose en la superficie antes de que la corriente la arrastrara lentamente hacia el mar. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero son lágrimas de alegría, porque me siento eufórico por mi pequeño acto de desafío, ya que mi mensaje embotellado representa un salvavidas. Una oportunidad para mí de finalmente escapar de esta isla infernal y buscar compañía y felicidad en una tierra, lejos de aquí. A pesar de todo el miedo y el horror, todavía tengo esperanza en mi corazón. El segundo día. Anoche fue un infierno. Los demonios vinieron con la tormenta, como siempre. Podía escuchar sus diabólicos lamentos llevados por el viento y al instante me puse en alerta y me uní a mis padres en la desesperada defensa de nuestra cabaña. La batalla fue feroz y agotadora, pero de alguna manera mantuvimos a raya a las bestias hasta el amanecer, pero a un costo considerable. El padre está enfermo porque las tensiones de la lucha lo han destrozado. Papá ahora está confinado en cama y me temo que no aguantará la semana. Mi madre intenta mantenerse fuerte por mí, pero me doy cuenta de que ella también está perdiendo la voluntad de luchar. Experimento una poderosa mezcla de emociones al ver el rápido deterioro de mis padres, siento tristeza, ira y miedo en igual medida. La correspondencia con mi amigo por correspondencia es mi único salvavidas, un faro de luz en un mar de oscuridad. Leí nuevamente su última carta y noté la sorpresa en sus palabras. Afirma que han pasado años desde que recibió mi primera carta, pero para mí solo han sido unos pocos días. Sospecho que las reglas normales del tiempo no se aplican en esta isla maldita. Esto me asusta, ya que mis posibilidades de escapar al mundo exterior parecen estar disminuyendo. Pero no estoy dispuesto a rendirme, no, todavía no. Confieso que mi última carta ha adquirido un tono más oscuro. No deseo causar angustia a mi amigo por correspondencia ni parecer una damisela indefensa que necesita un caballero blanco para salvarla. Sin embargo, debo aprovechar esta oportunidad porque temo que mi tiempo es limitado. Entonces, poco antes del anochecer, sellé cuidadosamente el pergamino dentro de la botella de vidrio verde y lo arrojé a las frías aguas, observando ansiosamente como la marea lo arrastraba hacia el mar. El tercer día. Mi corazón está lleno de tristeza y pena, y lágrimas de dolor ruedan por mis mejillas mientras escribo estas palabras. Ahora estoy solo, ya que mis amados padres han sucumbido a la terrible aflicción que los venció. Papá murió primero y mamá cayó en un fuerte declive y sucumbió poco después. Tuve que enterrar sus cuerpos yo mismo, cavando tumbas poco profundas en el suelo frío y duro. Una vez completada esta sombría tarea, caí en una oscura depresión, escondiéndome debajo de mi manta de piel y llorando de desesperación. El cuarto día. De alguna manera he encontrado la fuerza para seguir adelante. Aunque mi esperanza se está desvaneciendo rápidamente. Mis pensamientos se dirigen a mi amigo por correspondencia y a los profundos sentimientos que he desarrollado por él. Siento que está cerca, buscándome en un intento heroico de rescatarme de este mal. Pero, por desgracia, todo fue en vano. Vivimos en mundos diferentes, de alguna manera conectados por nuestros mensajes embotellados pero, por lo demás, incapaces de establecer contacto físico. La tormenta comenzó poco después del anochecer y fue la peor hasta ahora. Los vientos eran tan fuertes que temí que nuestra pequeña cabaña de piedra fuera arrastrada desde la ladera. Me agaché, mosquete en mano mientras esperaba el inevitable ataque, pero el ataque de los demonios no fue como esperaba. El viento y la lluvia caían a cántaros sobre nuestro techo cuando la puerta principal se abrió de repente. Salté en estado de shock y me enfrenté al intruso, pero me encontré paralizado por el miedo e incapaz de abrir fuego. La bestia no tomó la forma que hubiera esperado. Parecía un hombre vestido con una túnica oscura y una capucha, pero esta criatura no era un ser mortal. Me di cuenta de ello cuando el monstruo lentamente dejó caer su capucha para revelar el horror donde debería estar. Su rostro, un vacío oscuro que temía que absorbería mi alma. Paralizado por su magia oscura, no podía huir ni luchar contra la bestia, así que simplemente me quedé de pie y esperé su golpe mortal. Pero el demonio decidió perdonarme la vida, sin duda queriendo prolongar mi tormento y miseria. No sé si sentirme agradecido o no. Tenía dudas sobre si escribiría otra nota a mi amigo por correspondencia. Por mucho que quiera saber de él, también temo las consecuencias de involucrarlo más en mi situación más desafortunada. Al final, decidí enviarle el mensaje embotellado y contarle todo. El valiente joven me ha estado buscando durante mucho tiempo y creo que merece saber la verdad. Me siento sin nadie y necesito tener algún tipo de contacto humano, aunque sea solo en forma de una carta de otro reino. Espero su respuesta con gran expectación, sus palabras escritas son todo lo que me queda. El quinto día. Estoy derrotado, tanto en cuerpo como en espíritu. He luchado durante mucho tiempo, pero este mal es demasiado fuerte para derrotarlo solo. Siento una inmensa culpa porque nunca debí haber traído a mi amigo por correspondencia a este infierno. Si hubiera sabido las consecuencias para ese pobre niño no habría enviado la primera carta pero ese siempre fue. Su plan. Ahora me doy cuenta de esto y lo recuerdo todo. El demonio sin rostro regresó durante la noche, irrumpiendo en mi hogar y antiguo refugio con toda la confianza y arrogancia que uno esperaría de un vencedor. Cualquier desafío que me quedara en mi corazón desapareció cuando la bestia me obligó a mirar fijamente hacia el oscuro abismo y me encontré incapaz de resistir. De repente le conté al demonio todos mis secretos e incluso traicioné a mi amado amigo por correspondencia. Entregué la última parte de mí cuando la oscuridad me abrumaba. Lo entiendo todo ahora. Los demonios me han utilizado como sirena para capturar el alma de este pobre hombre, ya que nuestros mensajes embotellados de alguna manera han abierto una puerta entre nuestros dos mundos. Vienen por el ahora, cruzando dimensiones y océanos con una furia imparable mientras lo buscan. He enviado una última carta disculpándome de todo corazón y avisando con antelación, aunque estoy seguro de que ya es demasiado tarde. Lo peor es esta no es la primera vez que esto sucede. No sé qué magia oscura han usado estas bestias para borrar mi memoria, pero ahora todo vuelve a mí. Este amigo por correspondencia no fue el primero. Los demonios me han estado utilizando durante tanto tiempo, explotando mi esperanza y optimismo juvenil para hacerme escribir estas cartas, acercándose a almas vulnerables y atrayéndolas para que los viles amos de esta isla puedan reclamar nuevas víctimas. Los odio con todo mi corazón por lo que me han obligado a hacer y escribo este relato con la esperanza de recordarlo, y luego escapar así de su trampa infernal para finalmente poder terminar con este círculo vicioso. Estos seres viles me han robado todo y ahora lo único que tengo en mi corazón es odio. Lucharé contra ellos hasta mi último aliento. Conclusión, Diabolus. Desde hace varios años, han surgido en foros en línea cuentas de jóvenes que afirman haber recibido mensajes embotellados de una joven, noble francesa atrapada en una isla legendaria en el Atlántico Norte. Estos mensajes han aparecido en todos los rincones del mundo, pero de alguna manera siempre están escritos en el idioma nativo del lector. Mi investigación confirma que estos cuentos se remontan a mucho antes de la era de internet o incluso antes de cualquier forma de comunicación moderna, y aparecen relatos en periódicos y revistas que se remontan al siglo XVI. El descubrimiento del diario de Emilía ha arrojado algo de luz sobre los oscuros secretos detrás de esta trágica historia, aunque quedan muchas preguntas sin respuesta. En estos días de plena exploración global e imágenes satelitales sabemos que la isla de los demonios no existe físicamente en nuestro planeta, pero claramente es posible que seres u objetos crucen a cualquier dimensión o plano de existencia alternativo donde exista la isla. Emilie parece tener poco concepto del tiempo y por eso uno solo puede suponer que las reglas normales no se aplican en la dimensión infernal donde está encarcelada. Parece que recibe las cartas en cuestión de días, mientras que para su amigo por correspondencia, al otro lado del intercambio han pasado décadas. Si Emilie es verdaderamente hija de Maguerite de la Roque y su amante, entonces tendría más de 400 años, lo cual, por supuesto, es imposible. Por lo tanto, la única conclusión factible es que el alma de la pobre Emilie está atrapada en una especie de purgatorio donde entidades demoníacas la obligan a ayudarlos en su asqueroso complot para capturar las almas de los jóvenes y arrastrarlos de regreso a su reino infernal. Uno solo puede sentir simpatía por esta pobre joven y esperar que algún día logre romper la cadena y escapar de sus torturadores demoníacos de una vez por todas. Capítulo 2. Fuerte en Fer. Ubicación, el desierto del Sáhara, aproximadamente a 300 millas al suroeste de Argel. Categoría criptozoología, bestias legendarias. Fuente principal, el diario del legionario Patrick Devlin. Introducción, Diabolus. La historia de Fuerte en Fer y su guarnición condenada ha sido borrada en gran medida del registro histórico. Las pocas referencias que pude encontrar en los registros militares franceses describen un bloque fuerte estándar, construido en lo profundo del Sáhara y guarnecido por una pequeña compañía de soldados de la legión extranjera. En la superficie, en Fer no era diferente de las docenas de otras bases repartidas por todo el Sáhara francés. Todo en un intento del poder colonial de arrebatar el control a las tribus nativas y a los señores de la guerra. Fortenfer se construyó por primera vez entre 1863 y 1864, pero todas las referencias a él terminan después de la primavera de 1876. Una nota a pie de página en la historia oficial de la legión menciona un gran asalto a la base en ese momento, con toda la guarnición muerta en acción. No hay más detalles sobre la naturaleza de la batalla. La mayoría de los historiadores suponen que la fortaleza fue arrasada por rebeldes locales, pero la evidencia que he descubierto sugiere lo contrario. Se informa que el diario que citaré fue escrito por el legionario de primera clase Patrick Devlin, un renegado irlandés y voluntario de la legión. Descubrí la revista Centenaria en un mercadillo de Tánger a principios de los años 90. El comerciante árabe que atendía el puesto me ofreció un precio bajo y parecía ansioso por desprenderse de él. Recuerdo haber regresado a mi hotel y haber leído el contenido del diario con gran expectación, sin dejar el viejo libro hasta haberlo leído de principio a fin. La historia contada por el difunto Patrick Devlin parecía increíble, y naturalmente, yo sospechaba. Me he encontrado con muchos documentos falsos a lo largo de los años y, a veces, se los escucha detectar, incluso para un ojo experimentado como el mío. Aún así, investigué más y hice mi debida diligencia. La datación por carbono confirmó que el diario databa de finales del siglo XIX y los relatos locales me llevaron a la conclusión de que había más en esta historia, y que es probable que el relato del legionario Devlin sea la verdad. Así que aquí tenéis el diario íntegro para que juzguéis vosotros mismos. Diario del legionario Patrick Devlin. 17 de abril de 1876. Dicen que los irlandeses estamos todos tan locos como serpientes cortadas y, dada mi situación actual, no puedo discutirlo. Aquí estoy yo, un joven de la parte trasera del condado de Cork, acostumbrado a la lluvia, los pantanos y la hierba verde. Los ingleses me entrenaron como soldado pero luego me obligaron a abandonar mi país de origen debido a mis vínculos con el movimiento feniano. Y así, corrí al continente y me uní a la legión extranjera en París. Así es como llegué aquí Fortenfer, acertadamente llamado así por su entorno infernal, una tierra desértica de intenso calor. Hago guardia en las fortificaciones mientras el sol ardiente quema mi pálida piel irlandesa y todo lo que puedo ver. Es un océano de arena caliente en todas direcciones. Todavía no puedo creer que mi vida haya llegado a este punto, pero soy un soldado y debo cumplir con mi deber. Nuestra base está construida en la formación de bloques estándar, construida de manera tosca pero firme a partir de rocas arrastradas aquí a lomos de camellos hace años. Esta es la frontera del imperio francés, situada justo en el borde del mundo civilizado. En nuestra pequeña empresa hay 40 hombres, una mezcla de nacionalidades de toda Europa, alemanes, italianos, españoles. Como era de esperar, soy el único irlandés. Dentro de los muros de Enfer se hablan muchos idiomas, pero todos sabemos suficiente francés para comunicarnos y seguir órdenes. Nuestro comandante es el capitán Durand, un oficial veterano de Toulouse. Es un hombre pequeño con complejo de Napoleón que nos hace la vida aún más miserable, pero así es la vida de un soldado. Nuestra compañía se completa con media docena de exploradores locales, rastreadores beduinos empedernidos que se mantienen reservados. Rara vez hablan pero siempre rezan en dirección a la Meca. Nos ven con sospecha y siempre hay tensión, pero estos nativos conocen el desierto mejor que nosotros y por eso dependemos de ellos para nuestra misión. Oficialmente estamos aquí para proyectar el poder colonial francés en esta parte del mundo, para poner a las tribus rebeldes en su lugar. Como irlandés que fue expulsado de su propio país por una potencia imperial, tengo sentimientos encontrados acerca de nuestro trabajo aquí. Pero soy un mercenario que sirve en una fuerza famosa por su dura disciplina. He hecho mi elección y debo seguir órdenes. Hemos recibido informes de un pequeño grupo de miembros de una tribu rebelde a lomos de camellos deambulando, justo al sur de nuestra ubicación. Durán ha ordenado una patrulla para interceptar esta fuerza enemiga, y tuve la suerte de que me eligieran para la operación. Sospecho que nos enfrentaremos a un día largo y agotador caminando por las arenas del desierto bajo un sol, abrasador y no encontraremos nada. Pero el orden son órdenes y hay que luchar. 18 de abril de 1876. Doy gracias al Señor por haber regresado sano y salvo a la fortaleza, porque ahora sé que las leyendas locales son ciertas y que existe una amenaza mucho mayor que los inquietos miembros de una tribu en el desierto. Salimos poco después del amanecer, con el capitán Durán al mando de la patrulla de ocho soldados y dos de nuestros rastreadores nativos, Abdul y Mohammed. Montamos en camello mientras nos adentrábamos en el desierto. El intenso sol pronto salió y nos horneó lentamente mientras cabalgábamos en círculos, buscando cualquier señal de los presuntos rebeldes. La búsqueda pareció infructuosa y Durán poco a poco se fue frustrando y enojando más a medida que lidiábamos con el calor y la arena, pero luego nuestros guías descubrieron huellas que se adentraban más en el desierto. Para sorpresa nuestra, las huellas de los camellos pronto fueron reemplazadas por rastros de sangre y entrañas, y descubrimos el escenario de una horrible masacre. Las áreas se habían agitado, como si el suelo se hubiera derrumbado desde abajo, y la tierra estaba cubierta de cadáveres y partes de cuerpos mutilados, hombres y camellos masacrados, partes desgarradas y evisceradas por algún atacante desconocido. Miré la masacre con disgusto, conmoción y miedo. En todos mis años de soldado nunca había visto un baño de sangre tan espantoso y no sabía quién o qué podría haber llevado a cabo este acto horriblemente violento. El capitán creía que los nativos habían sido masacrados por una tribu rival, pero incluso en ese momento no parecía seguro. Más preocupante fue la reacción de Abdul y Mohammed. Son hombres duros del desierto y nunca los había visto asustados antes, pero cuando los hombres vieron la masacre, ambos se pusieron visiblemente inquietos, susurrando entre ellos en su lengua nativa. Sus ojos se abrieron con terror mientras hablaban. Nuestros guías recomendaron encarecidamente que abandonáramos el lugar de la masacre y regresáramos al fuerte, sin demora. Me incliné a estar de acuerdo, pero Durán quería inspeccionar la escena para recuperar armas y municiones, por lo que pasó algún tiempo antes de que partiéramos hacia casa. Recuerdo el gran alivio que sentí cuando vimos Fortenfer en el horizonte lejano, pero este alivio pronto se convirtió en terror cuando el desierto detrás de nosotros se abrió. La arena se derrumbó cuando algo enorme se abrió paso hacia la superficie. Las otras tropas y yo nos quedamos asombrados ante la escena, pero nuestros guías beduinos se separaron y huyeron, montando sus camellos a gran velocidad mientras huían de regreso al fuerte. Durán gritó tras ellos, ordenando a los dos árabes que se detuvieran y se pusieran en pie, pero su autoridad se había derrumbado. No pudimos ver cualquier monstruosidad que hubiera surgido de las profundidades ya que la bestia permaneció justo, debajo de la superficie. Pero claramente era de tamaño enorme y se movía rápidamente en nuestra dirección. Las arenas se partían mientras atravesaba el desierto con la misma facilidad con la que un tiburón nada en el agua. Mis camaradas y yo somos soldados y veteranos curtidos, pero hemos aprendido cuando luchar y cuando huir. Y en ese momento todos huimos para salvar nuestras vidas. Todos excepto el capitán Durán, nuestro obstinado comandante, que se mantuvo firme y nos gritó, amenazándonos con una corte marcial si abandonamos nuestros puestos. Pero incluso el camello de Durán vio la escritura en la pared, mientras lo levantaba de su espalda y galopaba de regreso a la base junto con el resto de nosotros. Miré por encima del hombro el tiempo suficiente, solo para ver a Durán gritando desaparecer bajo una ola de arena mientras el atacante invisible lo devoraba. Azotamos a nuestros camellos para que corrieran más rápido, pero apenas necesitaron motivación porque reconocieron el peligro mortal. Afortunadamente, los hombres en la muralla vieron nuestra situación y nos abrieron la puerta para entrar al fuerte. Llegamos justo a tiempo cuando nuestros camaradas cerraron la puerta de golpe detrás de nosotros. Temía que la bestia subterránea invisible simplemente atravesara el lugar, ya que calculaba que la puerta y el muro del fuerte no podrían detenerlo. Sin embargo, Dios debe haber estado cuidando de nosotros, porque la monstruosidad detuvo abruptamente su carga, desapareciendo nuevamente en el suelo dejando una larga zanja de arena a su paso. Sobrevivimos al primer ataque, pero ahora nuestro comandante está muerto y todos los hombres están aterrorizados, incluido yo. La disciplina se está desmoronando, mientras mercenarios enojados y asustados se gritan entre sí en una multitud de idiomas, agitando agresivamente rifles y bayonetas mientras discuten sobre qué hacer a continuación. Sin embargo, al final no tenemos otra opción. Debemos suponer que el monstruo subterráneo todavía está en el desierto circundante. La guarnición más cercana de tamaño significativo está a cerca de 100 millas al norte y hay pocas posibilidades de que lleguemos allí de una sola pieza. Parece que nuestra única opción es quedarnos quietos y defender el fuerte hasta que llegue la columna de socorro. Espero descansar un poco esta noche, ya que mañana volveré a trabajar en el muro y temo que se avecina más derramamiento de sangre. 19 de abril de 1876. Nuestros rastreadores partieron durante la noche, abandonándonos a nuestra suerte. Estoy seguro de que saben lo que se avecina y se contentan con dejarnos a nosotros, demonios extranjeros, a la ira de la bestia. La moral se desplomó después de que los hombres descubrieron que nuestros guías nativos habían desertado. Las tropas ya no discuten ni luchan, sino que el ambiente es solemne y deprimido, mientras los soldados murmuran oraciones silenciosas o escriben sus últimas voluntades en un tosco pergamino. Todos somos renegados y marginados, mercenarios extranjeros atrapados en este lugar infernal, y tal vez este monstruo haya sido enviado para castigarnos por nuestros pecados colectivos. La bestia volvió poco antes del anochecer, dando vueltas en el desierto alrededor de nuestros muros como si buscara debilidad y una manera de entrar. Aún tenemos que ver su forma completa, pero el monstruo debe medir entre 40 y 50 pies de largo. Le disparamos desde las paredes con nuestros rifles, pero nuestras balas no tuvieron impacto y está claro que nuestras armas no son lo suficientemente poderosas para penetrar su gruesa piel. La bestia se ha rendido por la noche y se ha retirado nuevamente bajo la arena, pero no tengo ninguna duda de que regresará. Trabajaremos toda la noche, fortaleciendo nuestras defensas y preparándonos para nuestra resistencia final. 20 de abril de 1876. La bestia ha lanzado su asalto final y nuestras defensas están destrozadas, con hombres devorados y masacrados sin piedad. He visto la verdadera forma del monstruo y sólo puedo concluir que la horrible bestia ha ascendido del infierno con el propósito del alma de cazar a los hombres mortales. El ataque surgió de la nada y nos tomó a todos con la guardia baja. Esperábamos que el gigante atacara las paredes y por eso subestimamos la astucia de la bestia cuando nos sorprendió excavando profundamente, evitando nuestras paredes y emergiendo dentro de la propia base. Aunque tomadas por sorpresa, las tropas pronto se recuperaron, giramos nuestros rifles y abrimos fuego. Pero toda esperanza se perdió cuando vimos la espantosa cabeza del monstruo emergiendo de las arenas. Es difícil para mí describir a la bestia con mi vocabulario limitado ya que nunca antes había visto algo parecido. Ni sabía que tal criatura existiera en la tierra verde de Dios. La bestia tiene la forma de un gusano o una larva, pero ha crecido hasta alcanzar un tamaño enorme. Su longitud total alcanza fácilmente los 15 metros. Su boca es similar a un pico, lo suficientemente grande como para tragarse a un hombre entero y llena de hilera tras hilera de dientes afilados. Sus ojos son de color negro azabache como los de un tiburón, aunque me pregunto si su vista es limitada ya que presumiblemente vive bajo tierra. Cuando la enorme criatura abre la boca apesta a muerte y a carne podrida, y ruge con la ferocidad de una docena de leones antes de lanzar sus salvajes ataques. Cualesquiera que sean sus orígenes, lo que está claro es que la bestia tiene un apetito voraz por la carne humana, ya que en cuestión de minutos se abalanzó sobre mis camaradas, desgarrando miembros a hombres y camellos y derramando su sangre sobre las arenas calientes. La escena se convirtió en un caos sangriento cuando se desmoronó cualquier apariencia de resistencia organizada. Disparamos contra la bestia, pero fue en vano, y nuestras balas solo parecieron enojarla más. Las tropas en la pared podrían haber pensado que estaban a salvo debido a su posición elevada, pero el monstruo tenía otro truco diabólico que jugar. Observamos con horror cómo escupía un líquido espeso por el pico. El chorro se extendía muchos metros y golpeaba a los hombres en las barricadas. Gritaron cuando el líquido pestilente quemó sus uniformes y derritió su piel. Los hombres caían muertos a mi alrededor, muriendo horriblemente mientras el monstruo llevaba a cabo su matanza sin sentido. De alguna manera logré escapar del campo de exterminio con otros dos hombres, un español llamado Diego y un alemán llamado Hans. Somos lo único que queda de la empresa. Nos abrimos camino de regreso al cuartel donde nos atrincheramos en el interior. Planeamos hacer una pausa al amanecer, pero no esperamos llegar muy lejos. Escribo esta entrada final con la esperanza de que este diario llegue de alguna manera a mi familia en Irlanda. Quiero que sepan que morí peleando, y lo siento. Los tres somos de diferentes naciones, pero compartimos una fe común. Oraremos juntos antes de partir hacia la libertad. Pero, ay, me temo que Dios está ausente de este lugar. Estamos en el reino del diablo aquí. Esta tierra está maldita y todos los mortales deberían evitarla. Preste atención a mi advertencia quien encuentre esto. No vengas aquí. Conclusión, Diabolus. El diario termina aquí. No he encontrado ningún registro de Patrick Devlin mencionado nuevamente y por eso solo puedo suponer que murió, durante su intento de fuga. Pero luego está la cuestión de Fortenferi que fue de él. La legión extranjera nunca volvió a ocupar esta base ni desplegó otra guarnición en la región. A pesar de la advertencia del legionario Devlin, intenté visitar el sitio durante la década de 1990, solo para encontrarlo cercado y custodiado por unidades del ejército argelino, con el acceso prohibido y carteles advirtiendo de arresto o uso de fuerza letal contra todos los intrusos. Sin embargo, pude hablar con los lugareños que hablaron de un antiguo demonio que ha plagado la región durante siglos y se rumorea que desarrolló un gusto por la carne humana. La descripción que hace Devlin de la bestia no es la más detallada, pero coincide en gran medida con los otros relatos que he recopilado de fuentes locales. La evidencia apunta hacia un depredador alfa previamente desconocido y oficialmente indocumentado que vive en esta remota zona del desierto del Sáhara, una especie posiblemente relacionada con el gusano mortal mongol encontrado en el Gobi, aunque mucho más grande en tamaño y más agresivo por naturaleza. Dicho esto, no se puede descartar por completo la teoría de Devlin de que la bestia es de naturaleza demoníaca. Lo que está claro es que los gobiernos francés y argelino han hecho todo lo posible para garantizar que la existencia de la bestia siga siendo un secreto y probablemente tengan buenas razones para hacerlo. Pero, a menos que la bestia o especie se extinga, parece probable que la verdad eventualmente salga a la luz. Capítulo 3, Gulag 217. Ubicación, Yucata SSR, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Categoría, Ritual Satánico, Entidad Demoníaca, Secretos de Estado. Fuente Primaria, Informe de Inteligencia Desclasificado de la NKVD de 1937. Introducción, Diabolus. El colapso de la Unión Soviética a principios de la década de 1990 ofreció una oportunidad única para investigadores como yo, ya que el colapso de las estructuras gubernamentales permitió el acceso a miles de documentos de la era soviética previamente restringidos y altamente confidenciales. Estaba decidido a aprovechar esta oportunidad para descubrir la verdad detrás de un evento paranormal, rumoreado que ocurrió en Siberia durante la década de 1930. Viajé a Moscú en 1991 e hice investigaciones discretas entre mis contactos locales, y finalmente me pusieron en contacto con un funcionario descontento con acceso a los archivos del Kremlin. Incluso entonces no tenía muchas esperanzas de obtener lo que buscaba, dado el gran volumen de documentos clasificados que databan de esa época. Por lo tanto, me sentí eufórico cuando mi irritable archivero ruso encontró el archivo que quería, y estuve más que feliz de pagar el alto precio en rublos que exigía. Los terribles crímenes y asesinatos en masa de la era estalinista son bien conocidos, y la enorme red de campos de prisioneros gulag construidos en todo el territorio soviético albergaba a cientos de miles de presuntos disidentes políticos y religiosos. A medida que crecía la paranoia de Stalin, cada vez más supuestos enemigos fueron enviados a estos campos aislados donde las condiciones eran brutales y muchos miles murieron debido al duro clima y la violencia de los sádicos guardias. Los gulags estaban dirigidos por la NKVD, la famosa policía secreta de Stalin que se volvió tan poderosa que tenía su propia fuerza militar y una red económica basada en el trabajo esclavo en los campos. Además de disidentes políticos, los gulags también albergaban a varios delincuentes comunes y grupos religiosos a cuyas creencias se oponía el régimen comunista. Los cristianos ortodoxos, los judíos y los musulmanes fueron el blanco de los secuaces de Stalin, pero también lo fueron las facciones religiosas más pequeñas y menos conocidas, incluidos grupos clandestinos que se involucraban en oscuros rituales y sacrificios de sangre. Uno de esos cultos fue detenido y enviado al ahora olvidado Gulag 217 en el este de Siberia, al sur del círculo polar ártico. 217 era típico de muchos de los campos de esta región. Los prisioneros eran obligados a trabajar en las minas en condiciones horrendas y los guardias aplicaban castigos violentos a la más mínima provocación. Pero lo que distingue a este campo anónimo de cientos de otros son los extraños acontecimientos que ocurrieron durante el otoño de 1937, poco después de la llegada del mencionado culto satánico de Asia Central. Y este horrible incidente está registrado en el informe del NKVD de esa época, que he traducido del ruso original para transcribirlo aquí. Informe de la NKVD sobre el incidente del Gulag 217, de fecha 5 de noviembre de 1937. Evento con víctimas masivas, número de muertos estimado entre 4.500 y 5.000. Autor de origen desconocido. Estado, altamente clasificado. Solo para ojos del poliburo. Contenido que no debe compartirse bajo ninguna circunstancia. La pena por violar el fallo del partido es la pena de muerte obligatoria. Gulag 217 es, o más bien era, un campo de trabajo que albergaba aproximadamente 5.000 enemigos del pueblo, la mayoría de los cuales cumplían su deuda con el Estado trabajando en las cercanas minas de mineral de hierro. El campo estaba guarnecido por un batallón de 500 guardias y soldados de infantería del NKVD, equipados con armas pequeñas estándar pero carentes de municiones pesadas. El campo de trabajo experimentó algunos problemas disciplinarios menores en el pasado, pero nada que pudiera causar preocupación seria al mando. El 3 de septiembre de 1937, alrededor de 100 disidentes religiosos llegaron al Gulag 217 y fueron procesados por él. Comandante del campo, el mayor Sergei Ivanov, nota al pie. Se desconoce el paradero del mayor Ivanov después del incidente, su estado actual está desaparecido. Se presume muerto. Todos los nuevos prisioneros procedían de las repúblicas soviéticas de Asia Central y pertenecían a una secta, religiosa bajo el liderazgo de un hombre kazajo que se hacía llamar Kain. Comand tiene poca información sobre esta secta sin nombre, pero parece que su filosofía es contraria a las religiones abrahámicas. Los funcionarios locales del partido condenaron al grupo de Kain como enemigos del pueblo, citando rituales bárbaros de tipo pagano y sacrificios de sangre. Los relatos de los supervivientes y los informes recibidos por el mando antes del incidente apuntan todos a un deterioro de la disciplina tras la llegada del grupo de Kain. El informe de situación del camarada mayor Ivanov del 14 de septiembre afirma que la secta continuó practicando rituales extraños después de su llegada al campo a pesar de la prohibición total de todas las ceremonias religiosas. Ivanov también informó de varias muertes inexplicables que ocurrieron poco después de la llegada del grupo y señaló esto como motivo de preocupación. El siguiente informe recibido por el mando databa del 21 de septiembre. El contenido de este segundo informe de Ivanov adquirió un tono más oscuro, señalando cómo la moral entre sus hombres se había desplomado mientras los prisioneros estaban cada vez más inquietos. Los disidentes religiosos prosiguieron con sus actividades prohibidas a pesar de la amenaza de castigos severos. Es más, se decía que la secta estaba creciendo y que más prisioneros se unían a ella y participaban en sus rituales cada vez más violentos. En un intento por restringir las actividades de la facción, el mayor Ivanov puso a Cain en régimen de aislamiento, pero informó que esta acción sólo había llevado a una mayor escalada, con enfrentamientos violentos entre prisioneros y guardias a diario. Después de esto, el informe de Ivanov se volvió cada vez más extraño, ya que hablaba del suelo temblando y de voces incorpóreas que se escuchaban en la oscuridad de la noche. También hubo más muertes y desapariciones inexplicables tanto dentro del campo como en la mina. La respuesta del mando a Ivanov fue directa e inequívoca, afirmando que el mayor debe restablecer la disciplina dentro del campo de inmediato o enfrentarse a ser destituido de supuesto y tildado de enemigo del pueblo. En cualquier caso, este fue el último informe de situación recibido del mayor Ivanov antes de que ocurriera el incidente. La siguiente comunicación recibida del Gulag 217 fue una frenética transmisión de radio SOS, transmitida el 25 de septiembre informando de un levantamiento de prisioneros a gran escala y solicitando refuerzos inmediatos. En cuestión de horas se envió una compañía de respuesta rápida de tropas mecanizadas del NKVD, pero poco después se perdió todo contacto con la columna de socorro. En ese momento la situación se llevó a Moscú y se llamó la atención del secretario general. Una brigada completa del ejército rojo fue movilizada en Yakutsk y enviada al norte para investigar. Lo que encontraron fue una masacre, con miles de cadáveres gravemente quemados y desmembrados esparcidos por todo el lugar, mientras que el propio Gulag quedó reducido a ruinas, con estructuras quemadas hasta los cimientos y un enorme pozo en el centro del campo, lo que sugiere que se había producido un gran evento sísmico. Un puñado de supervivientes conmocionados y aterrorizados fueron descubiertos escondidos entre las ruinas, quemadas por el avance de las tropas y fueron devueltos a Moscú para ser interrogados en la sede del NKVD. Sus relatos recopilados proporcionan una imagen vívida de lo que sucedió en el Gulag 217. Aunque sus historias son extravagantes, supersticiosas y de naturaleza contrarrevolucionaria, nuestros investigadores no han podido determinar una explicación alternativa factible para la magnitud de la masacre que ocurrió en este lugar. Si bien los relatos de los supervivientes difieren en algunos detalles, los guardias y los prisioneros coinciden en que los problemas comenzaron al anochecer del 25 de septiembre, cuando el mayor Iván obordenó a todos los prisioneros que se reunieran en el patio principal, donde se les ordenó ponerse de pie y saludar como castigo colectivo por el anterior. Incidentes. Era una mañana helada y nevaba intensamente, por lo que las condiciones habrían sido incómodas para los prisioneros. Después de varias horas de este trato, los prisioneros se pusieron cada vez más agitados, y los seguidores de Caín y sus recientes conversos aparentemente tomaron el centro del escenario para generar disidencia. La tensión aumentó hasta que se desató el infierno a media mañana, cuando de repente varios miles de prisioneros rompieron y cargaron maniáticamente contra el cordón de guardias, luchando contra ellos con armas improvisadas y sus propias manos. En ese momento, el mayor Iván obordenó a sus hombres abrir fuego con rifles y metralletas, masacrando a cientos de prisioneros rebeldes en una lluvia de balas. Pero los rebeldes tenían la ventaja numérica y su feroz ataque fue implacable. Pronto los guardias se vieron abrumados cuando los hombres fueron asesinados a golpes en la nieve y los prisioneros se armaron con sus armas desechadas. Los guardias supervivientes huyeron a sus cuarteles, al igual que el mayor Iván ob, y los alborotadores tomaron el control del campo. Su primera acción fue liberar a Caín del confinamiento solitario, y se dice que el cultista recibió una bienvenida de héroe en el patio, ya que casi todos los prisioneros se reunieron detrás de él. Fue durante la tarde cuando se emitió por radio la llamada de emergencia y la central local movilizó a la empresa de respuesta rápida. Mientras tanto, se produjo un enfrentamiento en el Gulat 217, con Iván ob y sus hombres restantes atrincherados dentro de sus cuarteles mientras los rebeldes de Caín controlaban el resto del campo. Durante el caos de la batalla, Caín había tomado como rehenes a unos 50 guardias del NKVD. Inicialmente se supuso que el líder de la secta planeaba utilizar a los rehenes como moneda de cambio, pero en realidad tenía planes más siniestros reservados para ellos. El ritual comenzó poco después del anochecer del 26 de septiembre, mientras la nieve seguía cayendo mientras los hombres de Caín encendían hogueras en las torres de vigilancia usando gasolina extraída, mientras obligaban a los guardias a arrodillarse formando un círculo perfecto en el centro del patio. Existe cierta confusión sobre la secuencia de los acontecimientos esa noche. Una cosa en la que todos los relatos coinciden es que un canto masivo comenzó a medianoche, mientras miles cantaban al unísono en un idioma desconocido en la Unión Soviética. El significado detrás de las palabras cantadas también se desconoce, pero todos los que las escucharon hablaron de un estado de ánimo oscuro y premonitorio que los invadió, ya que parecía claro que algo catastrófico estaba a punto de ocurrir. Cuando el cántico alcanzó un crescendo, 50 de los miembros originales del culto de Caín dieron un paso adelante, usando cuchillos y bayonetas para cortar las gargantas de sus rehenes, derramando la sangre caliente de los 50 guardias sobre el suelo cubierto de nieve. Los temblores comenzaron poco después, cuando la tierra tembló violentamente y el suelo comenzó a agrietarse. Los testigos dicen que hubo un aumento repentino de la temperatura cuando la nieve comenzó a derretirse, y luego el suelo se derrumbó cuando los hombres cayeron en un enorme pozo de casi 30 metros de ancho. Aunque la situación era confusa hasta el punto de la anarquía, todos los testigos coinciden en lo que pasó después. Se decía que la entidad que emergió del pozo, aparentemente ascendiendo desde las profundidades de la tierra, tenía la altura de diez hombres y un enorme cofre adornado con una gruesa armadura de acero. Los testigos describen que la entidad tiene el torso y los brazos gruesos de un hombre gigante, pero la cabeza y los cascos de una bestia. Su cabeza estaba rematada con cuernos, sus ojos ardían de un rojo brillante y su boca estaba llena de dientes afilados. La bestia rugió como un depredador alfa y desveló un arma de cerca de 20 pies de largo, descrita como una espada de puro fuego. Aunque Cain y sus colaboradores habían orquestado este evento, parece que no pudieron controlar a la bestia que habían convocado, ya que en cuestión de minutos la monstruosidad se abalanzó sobre los rebeldes, masacrando a docenas con unos pocos golpes de su espada. Nuestros testigos dicen que la escena se convirtió en un caos cuando los prisioneros aterrorizados huyeron en todas direcciones, pero la matanza continuó sin cesar mientras el monstruo pisoteaba la nieve, cortaba a los hombres en dos y los pisoteaba. Parece que los guardias y los prisioneros dejaron de lado sus diferencias anteriores y unieron fuerzas en un intento de luchar contra su atacante, pero según todos los informes, las balas de arma pequeña simplemente rebotaron en la gruesa armadura de la bestia sin causarle ningún daño. Mucho se perdió en el caos de la batalla, ya que las estructuras del campamento fueron quemadas hasta los cimientos y cientos de hombres murieron en las llamas, o bajo la espada de la bestia. Se supone que tanto Ivano como Caín murieron durante el ataque, aunque ninguno de sus cuerpos ha sido identificado. La columna de socorro del NKVD habría llegado al campo a primera hora de la mañana, pero sin armas pesadas corrió la misma suerte que los demás. Sus camiones fueron destruidos en la carretera y las tropas masacradas y sus cadáveres abandonados en la nieve. Nuestros testigos no tienen claro que le sucedió a la bestia una vez que se completó su masacre. Algunos dicen que descendió nuevamente al pozo, mientras que otros están seguros de que marchó hacia el norte hacia la tormenta de nieve. En cualquier caso, la entidad ya no estaba presente cuando nuestra brigada mecanizada llegó al lugar, aunque la bestia había dejado enormes huellas, un campamento en llamas y miles de cadáveres. Es de suma importancia para la seguridad del estado que todas las pruebas del incidente del Gulag 217 estén bien contenidas. Como resultado, el campo de trabajo ha sido clausurado permanentemente y todos los supervivientes han sido detenidos y enviados a Gulag separados en toda la Unión Soviética. El lugar ha sido acordonado por los militares y permanecerá estrictamente prohibido en el futuro previsible, mientras que los pocos miembros supervivientes de la secta contrarrevolucionaria de Kain han sido juzgados a puerta, cerrada y condenados a muerte por un pelotón de fusilamiento. El secretario general ha indicado que es primordial para la seguridad del estado que se borre toda evidencia de la entidad y su asalto al Gulag 217 y que ninguna referencia al incidente llegue a nuestros enemigos capitalistas en Occidente. Conclusión, Diabolus. El informe del NKV de habla por sí solo. Puede parecer difícil comprender como un incidente paranormal tan importante que resultó en una enorme pérdida. De vidas pudo haber sido encubierto de manera tan efectiva. Pero hay que recordar los niveles extremos de secretismo dentro de la Rusia de Stalin y el enorme número de muertos que se produjeron durante sus horrendas purgas. Lo interesante del informe secreto es que no hace ninguna referencia al satanismo, al infierno o a un demonio, ya que incluso usar esas palabras constituiría una amenaza existencial para su ideología atea soviética. Pude visitar el antiguo emplazamiento del antiguo Gulag 217 durante el periodo caótico de principios de los años 1990. Los lugareños siberianos todavía desconfían mucho del lugar, por lo que me vi obligado a viajar solo los últimos kilómetros. Quedaron pocas pruebas físicas en el lugar, aunque los esqueletos quemados de los edificios permanecen, al igual que el enorme pozo que desciende profundamente en la tierra. Sentí un escalofrío mientras miraba hacia la oscuridad y visualizaba al monstruo que había ascendido desde allí, décadas antes. Los lugareños dicen que se pueden escuchar los gritos y llantos de los condenados desde las profundidades del infierno que emanan del agujero, pero afortunadamente no escuché tal cosa. También dicen que las víctimas fueron enterradas en una fosa común cercana, aunque nadie con quien hable sabe el lugar exacto. Aunque las muertes quedaron ocultas entre los asesinatos en masa de las purgas de Stalin, me alegra poder finalmente revelar la verdad de lo que le sucedió a las víctimas del Gulag 217. Capítulo 4. Ciudad de la Resurrección. Ubicación, Yucta Flat, sitio de pruebas de Nevada, originalmente, varias ubicaciones en todo el estado de Nevada desde 1961. Categoría, Ciudad Fantasma, dimensión alternativa, entidad transdimensional. Fuente primaria, blog inédito de Hasson Bulside, estudiante y periodista aficionado. Introducción, Diabolus. La mayoría de los estudiantes de historia estarán familiarizados con la era atómica temprana, cuando las pruebas de armas nucleares por parte de las superpotencias eran comunes mientras Estados Unidos y la Unión Soviética competían para construir bombas aún más poderosas. Si bien la primera arma atómica se probó en los desiertos de Nuevo México en julio de 1940, y 5, la mayoría de las pruebas estadounidenses se llevaron a cabo en el sitio de pruebas de Nevada a partir de 1951. Muchas de las fotografías icónicas de nubes en forma de hongo que se elevan sobre desolados paisajes desérticos, datan de esa época, e incluso se pudieron ver detonaciones desde la cercana a Las Vegas durante las décadas de 1900, 50 y 1960. Esto fue durante el periodo en que todavía se llevaban a cabo pruebas en la superficie y no se entendían completamente las consecuencias de la lluvia radiactiva mortal. Otro aspecto interesante del sitio de pruebas fueron las ciudades ficticias construidas por los planificadores del Departamento de Defensa, una pequeña porción de los suburbios de los años 50 construida justo en el borde de la zona de la explosión. Estos asentamientos falsos construidos expresamente eran increíblemente detallados, completos con automóviles, casas, muebles, artículos para el hogar e incluso maniquíes completamente vestidos que representaban a los ciudadanos. El propósito de estas construcciones era obviamente dar una idea de los efectos de una explosión nuclear en una zona civil, y los resultados fueron devastadores y aterradores a partes iguales. Dos de los sitios de prueba, Doomtown y Survival Town, son bastante conocidos. Pero, de hecho, había un tercer sitio que prácticamente ha sido borrado del registro histórico, y su nombre era Ciudad Resurrección. Pasé años persiguiendo la leyenda urbana de Resurrection Town, rastreando registros del D.O.D. sin éxito, ya que todos los archivos que hacían referencia a esta oscura ubicación faltaban o estaban muy redactados. Casi había perdido toda esperanza de encontrar la verdad detrás de esta fascinante leyenda cuando recibí una pista de lo más inesperada. Lo creas o no, en realidad adquirí el material original durante una partida de póker jugada en un casino de Las Vegas, durante el verano de 2000. El hombre al que se lo gané era un excéntrico tejano que llevaba un sombrero de vaquero y botas de piel de becerro. Y se parecía a él. Había salido del rancho. El texano era todo un personaje y tomó bastante bien su pérdida. Aunque no me dio información sobre cómo había llegado a sus manos el material original, solo dijo que contenía la clave para desbloquear el misterio de Ciudad Resurrección. El material en sí se presentaba en forma de disquete que contenía un único documento de Word. El texto fue escrito por un joven llamado Hasson Burside y su contenido es increíble. Pude localizar al señor Burside y entrevistarlo para confirmar los detalles de su relato, pero lamentablemente su historia tuvo un final trágico. Llegaré a eso a su debido tiempo, pero antes de llegar a la conclusión, aquí está la historia del señor Burside en su texto sin editar. Blog inédito de Hasson Burside. Andy Simpson era mi mejor amigo y lo extraño todos los días. Nos conocimos en la escuela secundaria y nos unimos, permaneciendo juntos a medida que avanzábamos a la escuela secundaria y tuvimos que lidiar con la habitual variedad de matones y enamoramientos desafortunados de chicas que estaban fuera de nuestra liga. Supongo que éramos nerds, más interesados en jugar videojuegos y de y de que en lanzar una pelota de fútbol al aire libre. Andy tenía un interés particular en el mundo de las leyendas urbanas, las conspiraciones gubernamentales y las abducciones extraterrestres. Mi amigo era un gran fanático de Expediente X, por lo que cualquier cosa fuera de lo común aumentaba su entusiasmo. Fuimos a universidades separadas pero nos mantuvimos en contacto, y eran las vacaciones de primavera de 1999 cuando Andy me invitó a ir de viaje a Nevada con él. Ahora bien, cuando piensas en unas vacaciones en Nevada, lo primero que te viene a la mente seguramente es Las Vegas, casinos, cócteles y strippers. Bueno, esto no es lo que mi amigo Andy nos tenía reservado. En lugar de eso, partimos hacia el desierto en busca de la legendaria ciudad de la resurrección. Nunca antes había oído hablar de esta leyenda urbana, pero Andy se había convertido en un experto en sí mismo. De hecho, se había obsesionado con el lugar. Andy me contó que el gobierno había construido Resurrection Town a finales de los años 50 y que, originalmente estaba ubicado en Yucca Flat en el sitio de pruebas de Nevada. La historia oficial es que el pueblo fue destruido por una detonación nuclear, pero la leyenda dice otra cosa. Durante cuatro décadas se informó de avistamientos de Resurrection Town completamente intacto, los edificios, los automóviles y los accesorios no habían envejecido en todos esos años. Pero esa no fue la parte más extraña. Verá, Ciudad Resurrección estaba ubicada originalmente en el sitio de pruebas, que por supuesto es una zona restringida. Pero, de acuerdo con su nombre, la ciudad ficticia aparecía en lugares de todo el estado de Nevada, materializándose como si surgiera de la nada a lo largo de algún camino solitario del desierto, donde un viajero al azar tropezaría con ella sin darse cuenta. Sin embargo, la ciudad nunca permaneció en un solo lugar y desapareció en cuestión de horas. Podrían pasar meses o incluso años antes de que volviera a aparecer, pero nunca en el mismo lugar. Los avistamientos de este legendario Pueblo Fantasma variaron en detalle, pero hubo varios relatos de sucesos extraños e inquietantes, incluidos los de un extraño hombre vestido de negro que no era lo que parecía ser. Ahora, el problema de buscar esta ciudad legendaria era obvio. Nadie sabía cuándo ni dónde aparecería, por lo que encontrarlo seguramente era imposible. Sin embargo, Andy pensó de otra manera. Había pasado innumerables horas rastreando todos los relatos de la ciudad a lo largo de las décadas, anotando las horas y lugares informados. Afirmó que había encontrado un patrón, desarrolló un algoritmo para predecir la fecha, hora y coordenadas GPS exactas de donde aparecería a continuación. Seré honesto, pensé que todo era una tontería, pero Andy tenía un plan loco en la cabeza y quería seguirlo. Planeaba complacerlo conduciendo por el desierto durante unas horas y, cuando no encontráramos nada, nos dirigiríamos a Las Vegas y jugaríamos a las tragamonedas. Si hubiera sabido lo que realmente sucedería, nunca lo habría aceptado. Salimos de nuestro motel barato poco después del amanecer y nos adentramos en el desierto en el viejo Chevy de Andy. Estaba navegando, siguiendo la X que Andy había marcado cuidadosamente en el mapa. Que por supuesto estaba en medio de la nada. Lo que nos obligó a tomar carreteras secundarias y luego caminos de tierra a medida que nos alejábamos cada vez más de la civilización. Andy estaba muy tenso, vigilaba de cerca el reloj y constantemente me acosaba para que me diera direcciones. Era un día muy caluroso y el aire acondicionado del auto apenas funcionaba, así que, naturalmente, me estaba enojando cada vez más con lo que consideraba una búsqueda inútil. Estaba a punto de perder los estribos y llamar a mi amigo. Pero entonces, para mi total asombro, vimos edificios en el horizonte. Al principio pensé que era un espejismo, pero luego Andy gritó emocionado y triunfante mientras pisaba el acelerador. Y yo estaba en un estado de shock, porque mi amigo había tenido razón todo el tiempo. Ciudad Resurrección existía y la habíamos encontrado. Estaba aturdido mientras conducíamos hasta el pequeño asentamiento, tratando de ignorar las excitadas divagaciones de mi amigo mientras estacionaba en la arena y observábamos la escena. La ciudad era pequeña y constaba de cinco bungalows, dos edificios de dos plantas e incluso una antigua gasolinera. No había señales de deterioro o descomposición, y uno podría haber creído que las estructuras habían sido construidas ayer. Andy saltó emocionado, arrojando las llaves al tablero mientras tomaba una bolsa pesada del asiento trasero y corría hacia la inexplicable ciudad. Lo seguí con cautela, todavía en un estado de incredulidad mientras miraba la escena. Noté los autos antiguos de los años 50 estacionados a lo largo de la calle asfaltada, Cadillacs, Shebreles y Lincens, todos en perfectas condiciones, brillando como nuevos bajo el ardiente sol de Nevada. Recuerdo haber tenido una sensación inquietante e inquietante en lo profundo de la boca del estómago, pensando que no debía seguir adelante. Vi como Andy sacaba el equipo de su bolso, una cámara, una videocámara y algún tipo de sensor que no reconocí. Lo encendió y empezó a emitir un chasquido premonitorio mientras Andy estudiaba la pantalla del dial. Frunció el ceño cuando vio los resultados, lo que me impulsó a hacer la pregunta. ¿Qué es esa cosa? Pregunté nerviosamente. Un contador Heiger. Andy respondió sin dudarlo, es militares soviéticos. Los niveles de radiación son más altos de lo que deberían ser en esta zona. Comprensiblemente me preocupé por esta declaración y exclamé, radiación, mierda, hombre, nos vamos a enfermar. No hombre, no te preocupes. Las lecturas están dentro de niveles seguros. Esperaba esto, por eso vine preparado. Mi amigo parecía confiado, pero yo todavía estaba asustado. La obsesión enfermiza de Andy nos había traído a este lugar, pero temía que él no tuviera el control de la situación. Vamos, exploremos, exclamó Andy, mientras salía corriendo de la arena hacia el asfalto caliente. Quería volver corriendo al auto y encerrarme dentro, pero tenía la sensación de que mi amigo necesitaría refuerzos, así que los seguí de mala gana. Experimente una energía extraña mientras caminábamos por la carretera, mirando cautelosamente a través de las ventanas transparentes de los coches y las casas mientras sentíamos como, si estuviéramos invadiendo una tierra extranjera. Incluso Andy pareció volverse aprensivo y su confianza anterior se fue desvaneciendo lentamente. Sin embargo, estaba decidido a seguir adelante, señalando hacia la puerta abierta del primer bungalow. Vamos hombre, miremos adentro. A pesar de mi miedo, confieso que siento curiosidad y por eso seguí cautelosamente a mi amigo al interior. Lo que vimos fue desconcertante por decirlo menos. La sala de estar estaba impecablemente amueblada y decorada, sin signos de deterioro o daño a pesar de tener décadas de antigüedad. En el sofá estaba sentada una familia de maniquíes completamente vestidos, un padre trajeado, una madre con un vestido de verano y dos niños pequeños, un niño y una niña. Todos los maniquíes tenían los ojos muy abiertos y tenían sonrisas falsas pintadas en sus caras. Los muñecos parecían siniestros mientras todos miraban hacia un televisor en blanco y negro. Inexplicablemente, el televisor estaba encendido, mostrando una estática constante a pesar de que no tenía una fuente de energía visible. De vez en cuando había una interrupción en la transmisión estática y juraría que podía ver la imagen de un hombre, vestido de negro por un breve segundo, escuchando palabras pronunciadas en un idioma que no reconocía. Sentí un escalofrío recorrerme cuando le lancé una mirada a mi amigo y le dije, ¿qué diablos fue eso? Andy se encogió de hombros antes de responder, no lo sé, hombre. Probablemente solo sea una interferencia. Sacó la videocámara de su bolso y comenzó a filmar, tomando una foto larga de los maniquíes en el sofá antes de continuar. Echemos un vistazo aquí. Dijo, continuando filmando mientras caminaba hacia la cocina. Allí encontramos encimeras ordenadas y electrodomésticos de los años 50, pero no tuvimos mucho tiempo para explorar antes de que de repente nos distrajéramos. Hubo un fuerte golpe desde atrás, haciéndonos a ambos saltar. Mirando hacia atrás, mi corazón casi se sale del pecho cuando lo vi. Anteriormente, todos los maniquíes habían mirado hacia el televisor, pero ahora sus cabezas se habían girado y los cuatro estaban frente a Andy y a mí, mirándonos con ojos muertos y sonrisas retorcidas. ¿Jesucristo? Grité, retrocediendo contra la pared presa del pánico. ¿Qué es? Preguntó Andy. Los maniquíes estaban mirando para otro lado hace un segundo. De ninguna manera, dijo Andy, sacudiendo la cabeza en señal de negación. ¿Hablas en serio, hombre? Echa un vistazo a la grabación. Andy frunció el ceño, aunque miró la pantalla de la videocámara e intentó retroceder. ¡Mierda! De repente exclamó, la cámara está muerta. Debe ser la batería. Sabía que estaba mintiendo y había llegado al límite de mis fuerzas. ¡Vamos Andy, vámonos de aquí! Parecía reacio, pero asintió con la cabeza de todos modos. Salí con cautela, casi esperando que los espeluznantes maniquíes cobraran vida y nos persiguieran, pero afortunadamente no lo hicieron. Pronto volvimos a la calle y yo estaba ansioso por regresar a nuestro auto, pero Andy dudó. ¡Vamos hombre! Grité de frustración, ¡salgamos de aquí! Andy me miró y sacudió vigorosamente la cabeza. No puedo, hombre. Aún no. Quizás nunca vuelva a tener esta oportunidad. No podía creer la actitud de mi amigo, ya que su oscura obsesión había superado su sentido común. No puedes hablar en serio, Andy, esta ciudad no es segura. Solo un hombre más y luego nos iremos a casa. Prometo. Suspiré con exasperación, pero no discutí. Dios sabe que debería haber peleado con él. Debería haberlo arrastrado de regreso al auto pateando y gritando. Me arrepentiré de no haberlo hecho por el resto de mis días. Caminamos con cautela por la acera hasta el siguiente bungaló, mientras Andy abría lentamente la puerta. Esperaba ver más de esos extraños maniquíes sentados en la sala del frente, pero en lugar de eso nos encontramos cara a cara con algo mucho más aterrador. La figura que estaba sentada en el sofá de cuero aparentemente estaba esperando que llegáramos, porque se levantó para saludarnos a Andy y a mí con lo que supuse que debía ser una sonrisa. Es difícil describir la figura que encontramos. Tomó la forma de un hombre de mediana edad, de aproximadamente seis pies de altura y vestido con un traje negro que no le quedaba bien, zapatos negros, camisa blanca y corbata oscura. Pero lo que realmente encontré inquietante fue su rostro. Simplemente no se veía bien. Su piel parecía estar demasiado estirada contra su cráneo y sus ojos inyectados en sangre se desorbitaban con una intensidad ardiente. Sus mejillas y labios carecían de color y su cabeza estaba totalmente calva. La figura no parecía humana. En cambio, parecía una entidad de otro mundo que se hacía pasar por un ser humano. Supe desde el primer vistazo que era peligroso, pero me encontré congelado en el lugar, incapaz de escapar de su mirada depredadora. Abrió lo que supuse era su boca y habló en voz baja y antinatural, diciendo, saludo a los visitantes. Bienvenido a mi casa. Todavía estaba reflexionando sobre el significado detrás de sus palabras cuando Andy habló. Dios mío, ¿realmente eres tú, el hombre de negro? Sí, la figura respondió, este es uno de los nombres por los que me conocen. Entiendo que has venido desde lejos para visitarme. Sí, respondió Andy con entusiasmo, he estado buscando durante mucho tiempo. Felicito su perseverancia. Él respondió, y ambos son bienvenidos siempre que sigan las reglas. No debe haber evidencia fotográfica o grabada de su visita a Ciudad Resurrección. Mi mente corría mientras intentaba darle sentido a esta locura. No entiendo. ¿Quién eres? ¿Y qué es este lugar? El hombre de negro emitió lo que podría haber sido una risa antes de responder a mi pregunta. Pareces menos informado que tu compañero. Pero no importa, me contentaré con explicarlo. Como habrás adivinado, no soy de tu mundo y este asentamiento técnicamente no existe en tu dimensión. Me temo que la ciencia está más allá de su comprensión, como suele ser el caso de su especie. Ustedes, los humanos, están deseosos de alterar las reglas del universo en su incesante búsqueda de poder, pero dividir el átomo y otras acciones similares tienen consecuencias. Esta anomalía en el tejido del espacio y el tiempo es una de ellas. Me quedé boquiabierto en este punto. Lo que me acababan de decir era realmente sorprendente y estaba más allá de mi imaginación más salvaje. Me preguntaba cuánto sabía Andy de esto, pero nunca tuve la oportunidad de preguntarle. Miré a mi amigo y vi la cámara en su mano, pero no tuve tiempo de gritar una advertencia antes de que señalara e hiciera clic. El brillante flash llenó la habitación. La reacción del hombre de negro fue rápida, furiosa y brutal. Salió disparado hacia adelante a gran velocidad. Sus ojos se llenaron de una ira asesina mientras agarraba la garganta de mi amigo y le rompía el cuello como si fuera una ramita. Observé con horror cómo el cuerpo sin vida de Andy caía al suelo. Y entonces el atacante se volvió hacia mí, agarró mi cuerpo y me inmovilizó contra la pared. Su horrible rostro a sólo unos milímetros del mío mientras hablaba con ira y odio. Malditos humanos, miserables, le di a tu amigo una instrucción clara y él pagó el precio por desobedecerme. ¿No lo fui claro? Mis piernas se sentían débiles y me quedé atónito, incapaz de hablar y sintiendo que mi cuello sería el próximo en romperse. Pero para mi alivio, parte de la ira se desvaneció de los ojos de mi agresor. No debería culparte por las indiscreciones de tu compañero. Ha pagado el precio máximo, pero usted no debía saberlo. Te permitiré salir ileso. Pero presta atención a mi advertencia humana. Su especie ha roto barreras antes y sin duda lo volverá a hacer. A tu civilización le espera una nueva era y tus científicos harán nuevos descubrimientos en los años venideros. Te dejaré vivir para que puedas comunicar este mensaje a tu pueblo. Hizo una breve pausa, sin soltarme de su fuerte agarre y continuó mirándome con sus ojos intensos e inhumanos. Si tu especie continúa jugando con las reglas del universo, enfrentarás consecuencias mucho más graves que esta pequeña anomalía, ¿estás advertido? Con eso finalmente me soltó y me indicó que me fuera. Lancé una última mirada a mi amigo muerto, sintiendo una punzada de culpa antes de huir. Corrí calle abajo, mirando hacia atrás por encima del hombro para ver al hombre de negro mirándome y observando mi retirada. Y entonces miré por la ventana del primer bungaló y vi a los cuatro maniquíes, ahora de pie y mirándome con sus terribles ojos muertos. En ese momento lo perdí por completo y corrí por el asfalto hasta volver a la arena. Luego, salté al auto de Andy y encendí el motor, y me alejé a toda velocidad hacia el desierto y de regreso a la civilización. Solo miré brevemente por el espejo retrovisor a tiempo para ver que Ciudad Resurrección se desvanecía y luego, desaparecía por completo, regresando a cualquier dimensión alternativa de la que había venido, llevándose consigo el cadáver de mi mejor amigo. Entonces, esta es mi historia y lo creas o no, es la verdad. He visto el títere detrás de la cortina y nunca podré volver a la vida que conocía antes. Conclusión, Diabolus. Este es el final del relato del señor Burnside, pero no el final de la historia. De hecho, pude conocer al desafortunado señor Burnside después de leer su diario. Lo localicé y lo visité en su nueva residencia, que lamento decir que era el Nevada Secure Piskiatric Hospital, donde el pobre había sido internado tras una crisis mental. Lamentablemente, no pude obtener mucha información adicional del hombre con problemas aparte de sus constantes divagaciones y referencias al hombre de negro, quien, según él, atormentaba sus sueños. La trágica saga del señor Burnside terminó unas pocas semanas después de nuestro encuentro, cuando se ahorcó en su habitación, aparentemente incapaz de vivir con lo que había visto. Mientras tanto, continúan las historias sobre las repentinas apariciones y desapariciones de Ciudad Resurrección. La mayoría han sido poco detalladas y confusas, aunque el relato del difunto señor Burnside arroja algo de luz sobre el misterio. Es interesante observar cómo algunos científicos involucrados en el proyecto Manhattan, creían que la primera prueba nuclear podría tener consecuencias catastróficas para toda la vida en nuestro planeta. Claramente, esto no sucedió. Pero tal vez las pruebas durante estas primeras décadas de la era atómica condujeron a otros eventos que no entendimos o ni siquiera notamos. Los relatos de Resurrection Town sugieren que este es el caso. Y quizás el aspecto más escalofriante del relato del desafortunado señor Burnside sea la aterradora advertencia del hombre de negro y lo que podría significar para el futuro de la civilización humana. Por desgracia, sólo el tiempo lo dirá. Epílogo, el bibliotecario. Bueno, lectores, yo estoy aquí nuevamente para resumir y ofrecer mis pensamientos finales sobre la obra maestra de la historia, Oculta de Diabolus. He compartido sólo cuatro capítulos breves del Atlas Secreto y tal vez transcriba más a su debido tiempo. Y este es sólo un libro de mi colección, una biblioteca literal del infierno que ha sido mi destino y mi desgracia heredar y preservar. Buenos lectores, tal vez quieran unirse a mí nuevamente si desean aprender más sobre los mundos que existen más allá de los límites de nuestra sociedad civilizada. Pero ten cuidado, nunca se sabe a dónde te llevarán estas oscuras historias. Hasta la próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!